A la una, a la dos y a la... ¡Sí! ¡Bravo, Feli! ¡Muy bien! ¡Bravo! A la una, a la dos y a la... ¡Sí! ¡Bravo! ¡Ay, no! ¿Dónde estamos? Acá, jugamos. ¿A qué jugamos? ¿Sabés cómo se llama? ¡Pim-pon! Como la canción. ¿Qué llama? Sin golpear. A la una, a la dos y a la... ¡Sí! ¡Uy! ¡Va! ¡La huella! ¡Y la dos, tres! ¡Muy bien, Chocha! ¡Muy bien! ¡Mamá, me jugué aquí! ¡Bien! ¡Estás jugando! ¡Sí! A la una, a la dos y a las... ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Uno, dos y... ¡Tres! ¡Casi! ¡A la tres! Yo, sí, ie'm гораздо másrzy!... ¡Ya, ветri, bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe cub platformebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe預